El software que maneja todo el tema de la verificación es centralizado, lo desarrolló la CEDEMA y lo instaló la CEDEMA en todas las estaciones de verificación. Todas las estaciones de verificación de todos los verificentros de la Ciudad de México en este momento cuentan ya con la terminal OBD. Entonces prácticamente estamos totalmente listos para que el primero de julio podamos ya estar verificando vehículos con este nuevo paso de OBD. Cuando llegan al verificentro necesariamente tienen que aprobar la prueba OBD-2. En caso de que la aprueben se les va a pasar a la prueba dinámica con fines estadísticos y estarían obteniendo el holograma doble cero por dos años. En caso de que no tengan OBD o no se obtengan las lecturas, alguna falla se detecta en el OBD, no pueden obtener el holograma. Se les va a emitir un rechazo para que puedan regresar a su agencia. Estos vehículos en principio están dentro de garantía para que el fabricante del vehículo les repare lo que sea necesario, de forma que el OBD se pueda medir y los cinco monitores que se están exigiendo se cumplan. El vehículo tiene que aprobar la prueba de OBD y tiene que aprobar también necesariamente la prueba dinámica de emisiones. La prueba de emisiones necesariamente tiene que arrojar el resultado de emisión menor a 250 partes por millón de óxidos de nitrógeno. Si esas dos condiciones se cumplen, obtiene el holograma cero. Si sus emisiones son mayores a 250 partes por millón, aunque haya aprobado la prueba de OBD, no podrá obtener el holograma cero. Se le asignará el holograma uno. Vehículos que no cuentan con la tecnología de OBD, pero que sí tienen inyección electrónica y convertidor catalítico. A lo máximo que podrían aspirar es al holograma uno. Obviamente no se les hace la prueba OBD porque no cuentan con esa tecnología. Tienen que ir directamente a emisiones y tener un índice de 700 máximo, 700 partes por millón de óxidos de nitrógeno para obtener el holograma uno. Si sus emisiones son mayores a 700, necesariamente se le va a otorgar el holograma dos.